Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer una previa. Represento a los valencianos con pasión, con vehemencia. El miércoles pasado denunciaba los imperdonables retrasos del corredor mediterráneo e hice una referencia al AVE de Huesca en comparación a la inexistencia de nuestro corredor mediterráneo. Creo que se malinterpretaron mis palabras y he recibido mensajes de malestar de amigos aragoneses y de amigos de la CHA y he recibido el titular de algún periódico aragonés y alguna interpelación de alguna diputada aquí presente. Entiendo sus razones y creo que para defender una causa justa que afecta al territorio que representas no es necesario hacer referencia a otros. Y en mi caso, mucho menos a un territorio como es Aragón, con lo cual he compartido siglos de historia en común y compartimos vecindad e intereses comunes. Sirvan estas palabras de mi deseo de aclarar mi posición a todos los aragoneses que se pudieron sentir molestos. Y como mejor que las palabras son los hechos, les anuncio que ha presentado hoy mismo una PNL al Ministerio para que acometa las inversiones en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, en algunos tramos de los cuales se circula a 20 kilómetros por hora, para que se haga de una vez por todas ese corredor que vehicule los intereses comunes de valencianos y aragoneses. Bien, y ahora voy a mi moción. Esta mañana hemos tenido una noticia esperanzadora. En el 2016 se registró un nuevo máximo histórico de las exportaciones valencianas, creciendo por encima de la media española por un valor de 28.679 millones. El 70% de estas exportaciones van destinadas a Europa, a pesar de los pesares, a pesar de este Gobierno sin el corredor, con una autopista de peaje que estamos pagando ya hace 40 años, pagada, repagada, recontrapagada. Imagínense qué seríamos capaces de hacer con un corredor hecho y una autopista libre de peaje. Más noticias. De esta misma semana todas, las cuatro, París y San Sebastián estarán conectadas en 2019 en alta velocidad. Me alegro, me alegro sinceramente. Luz verde a la integración en superficie de las vías ferroviarias por Valladolid. Me alegro sinceramente. El ministro de Fomento ordena reactivar la línea Valencia-Santander. Me alegro sinceramente. Otra noticia, la última. El Gobierno paralizó en 2012 el corredor mediterráneo, pese a estar licitados, 634 millones en obras en 2012. Evidentemente, de esta no me alegro. Y a veces, tanto el ministro del otro día como a veces el delegado del Gobierno allí en Valencia, nos hablan de los 13.000 millones invertidos. Y yo les digo una cosa, y no son datos míos, sino del Ministerio de Hacienda, de la Intervención General. En los años de Gobierno de Mariano Rajoy, solo se hizo efectiva el 35% de la inversión prevista en territorio valenciano. El 35%. Por tanto, cuando hablamos de esos 13.000 millones, yo lo rebajaría sustancialmente. No hace falta insistir en datos que apuntamos ya aquí cuando hice la interpelación al ministro de la importancia que tiene el corredor mediterráneo para todas las comunidades autónomas por donde pasará. Andalucía, Murcia, Comunidad Autónoma Valenciana y Cataluña. Algunas, 50% de la población, 45% del PIB, 47% del tejido productivo, 46% del empleo, 51% de las exportaciones, 63% del tráfico de las mercancías en los puertos, 63% de las empresas exportadoras, el 61% de las importadoras o el 46% de las empresas con innovación tecnológica. Por tanto, no se exagera cuando se habla de la importancia. A veces, la sensación que tenemos nosotros es que, en fin, hay buenas noticias en otros territorios y las buenas noticias no llegan a nuestro. Los ciudadanos que vivimos en el arco mediterráneo, yo creo que ha llegado el momento de que, digamos, basta, basta muchos años de promesas incumplidas, basta muchos años de retrasos y basta de desventajas competitivas con otras regiones que sí que se ha apostado claramente por ellos. Y digo, me alegro. Por eso, esta moción, y ya lo anuncio directamente, recoge enmiendas de Ciudadanos, del PSOE y del Partido Popular, porque queremos que se apruebe, queremos que realmente se comience a comprometerse, que haya compromisos calendarios y que en un año esté una programación y una dotación presupuestaria hecha. Queremos que los presupuestos de 2017 y en las previsiones de 2018 y 2019 tengan partidas abiertas. Queremos que se establezcan funciones detalladas del coordinador técnico del Corredor Mediterráneo, que se tenga en cuenta y se trabaje coordinadamente con las comunidades autónomas, con Andalucía, con Murcia, con la Comunidad Autónoma Valenciana, con Cataluña, con las Illes Baleares, que se incluyan las integraciones y circunvalaciones ferroviarias y que se complete la implantación de vía de ancho europeo. En definitiva, cosas razonables, de sentido común. A cabo, el otro día vi un tuit del señor ministro de Fomento que decía textualmente «He informado a Miguel Ángel Revilla sobre las obras que el Ministerio de Fomento hará en el Corredor Valencia-Santander». Había una foto de los dos dándose la mano. Me parece impecable, reitero, la postura del ministro informando al presidente de Cantabria. Me alegro por Miguel Ángel Revilla, que es una persona que me cae especialmente bien. Pues bien, como valenciano querría del ministro el mismo tuit, la misma información, la misma foto con mi presidente Chimo Puig y con Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, y con Pedro Antonio Sánchez, o el que venga, de Murcia, y con Carles Puigdemont, de Cataluña. Así, probablemente, empezaríamos a confiar y a creer que la determinación del ministro y del Gobierno es sincera por lo que respecta al corredor mediterráneo y no como hasta ahora. Muchas gracias, señor presidente.